Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh En este video les enseñare y les mostrare Los 7 peores vecinos del mundo Pinche gente latosa que no deja vivir al prójimo Empezamos con el primer bastardo, chequenlo Querido vecino, ya que solo escuchas Guns N' Roses Y como 7 veces Welcome to the Chargo Y no sabes escuchar otra cosa, te dejo una lista de buenas bandas Que tal vez te puedan gustar A eso le llamo un vecino troll Ahora, no sé por qué se queja A todos nos gusta Guns N' Roses, bandota Veamos a otro de los peores vecinos del mundo A la vecina agraciada sexualmente Se le solicita por favor desminuir su actividad nocturna O realizarla de una forma menos ruidosa Durante los días de semana Así de esta forma Porque no usan comas y puta su puta madre Otra vez A la vecina agraciada sexualmente Se le solicita por favor desminuir su actividad nocturna Por realizarla de una forma menos ruidosa durante los días de semana Así de esa forma algunos que debemos madurar podemos descansar Pinche vieja no orgásmica Tiene envidia de que a la vecina se la dan Duro contra el muro Mas hizo contra el piso Pinche envidiosa Pero adivina el que Otra de las peores vecinas Le contestó A la vecina desgraciada sexualmente Que puso el cartel Si quiere le dejo el número del chongo que me visita Así la hace compañía Esas noches que no puede descansar Uuuu Guerra de perras Guerra de biches Guerra de biches Pinches viejas locas envidiosas Habrían de follarse entre ellas Para que se les quite lo mamonas Otra de los peores vecinos Tenemos pruebas de quien Se hace pis en el ascensor Y anteriormente en las jardineras La próxima vez Se publicará el nombre Y la fotografía del causante Aparte de hacer las gestiones legales pertinentes Nel Nel A mi no me engañas Eso fue un truco Todavía no saben quien es Al sujeto que está orinando en el ascensor Y en las jardineras Yo les recomiendo que si lo siga haciendo Porque aún Aún existe su anonimato Pinche edificio A de olera Mierda Hijo de tu puta madre Veamos el siguiente De los peores vecinos A ver Este ascensor Solo tiene capacidad Para 4 personas Si suben 5 Se matan Ojo Se aprean su vida Por favor Espere su turno Gracias Bueno Este vecino fue considerado Uno de los peores Pero también Que pasa si al ascensor Se suben 4 gordos Eso nadie lo dice ¿Verdad putos? El siguiente Pinche peor vecino Para los amantes De esta madrugada Nadie os prohíbe Las relaciones íntimas Pero un poco de respeto Para el descanso De los vecinos A las 3 am No son horas De estar gritando Quineando Ni riendo ese volumen Ah Pinche vieja mensa No, no, no Las 3 am Es buena hora Para andar Quineando Riendo Y gritando También a esa hora Quiere sexo Pinche vieja ¿Qué piensas Que los de Japón No están follando? Por supuesto Que es buena hora De follar Pinche vieja loca Afortunadamente No me da tiempo De llamar a la policía Por la brevedad Del anco Uuuuh Se pasó de lanza Pero el volumen Es lo suficientemente alto Como para despertar En medio de la noche Ya van varios meses Hay otros vecinos Hay otros vecinos Que practican La misma actividad Pero de forma Más discreta Uuuuh Apenas convivir En una comunidad De vecinos Gracias Pinche vieja Norgásmica Y ahora nos vamos Con el último De los peores vecinos Estimado vecino fumador Afortunadamente Para nosotros Y desapontadamente Para ti Sabemos quien eres Ha llegado un punto En el que si tu no tienes Otro sitio para fumar Que no sea el ascensor Yo tendré Otro sitio Para mear Que no sea tu felpudo De esta forma Si tu felpudo Está húmedo Y huele mal Soy yo Atentamente Tu vecino Uuuuh Eso es guerra Eso es guerra Quiero dar putazos Entre los vecinos Esos fueron Los siete peores vecinos Que hay por ahí Por favor Recuerden el dicho De Benito Juárez El respeto Al derecho ajeno Chinguen a su madre Eso fue todo En Twitter Mono Monkey Página de Facebook En la descripción Ahí le puedes dar Un salvaje like Recuerda que me ayudas Mucho si compartes este video Porque si no lo compartes Tu vecino va a defecar De tu felpudo Esto fue todo Yo fui Macalakesh Comparte este video Suscríbete Y tócate Adiós